Hola parcenito, bienvenido a un nuevo videazo de Tron & Liberty. El día de hoy vamos a hablar sobre las varitas. ¿Cuál es la que más te conviene en determinado momento? Y si vale o no vale la pena upgradearla de acuerdo a tus objetivos y tu estilo de juego. Estamos hablando de la hermosa arma que nos da curaciones, habilidades de soporte, buffos, etc. El arma fundamental para soportear a toda nuestra party o nuestra guild. Así que bueno, vamos al rollo, vamos a ir directamente a questlock. Aquí tengo ya listo, vamos a seleccionar varita y vamos a ver cuáles son esas diferentes varitas que hay. Empezando de color azul, empecemos por las azulitas. Que tenemos la varita desgarradora de golems, una varita que si bien no está mal porque tiene probabilidad de crítico, es muy pv, tiene daño adicional a constructo, no nos está dando mucho, la verdad no es la mejor varita de color azul. Seguimos con la siguiente. Esta tiene una particularidad bien interesante porque cuando está la bendición de la ballena, ya sabes cuando sale ese letrero en la pantalla, tenemos un cooldown reducido de un 40% para las habilidades. Eso es algo bastante roto, pero no es algo con lo que podamos contar al 100% del tiempo. Por lo cual aquí nos fijaríamos yo creo que únicamente en la percepción que serían 8 puntos y en la eficacia de coste de mana que no está mal porque de alguna manera nos reduce también ese consumo de mana que vamos a estar haciendo. ¿Es mi varita preferida? No, sin embargo no es mala. Además si vamos a ver cómo se consigue, si le damos ahí a los puntitos, fíjate sale una gran cantidad por aquí de monstruos, de voces, incluso también lo tenemos en las cajas y demás. No está mal, pero no tampoco recomendaría usar esta de entrada. Vamos a ver otra que es la de ramita de gigant árbol que da sabiduría y da probabilidad de debilitar. También está buena, aclaro, la de bendición celestial y esta son buenas varitas, no está mal. Aquí ten en cuenta que justamente esta te está dando percepción, que yo creería que es más estándar para una mayor cantidad de builds, la de la bendición celestial, y esta solo te está dando sabiduría. Y además de alguna manera aumenta la probabilidad de debilitar que no está mal si vas a jugar con maldiciones y demás. Recuerda que la sabiduría yo te recomendaría subirla únicamente si vas a jugar también a maldiciones, porque vas a consumir también bastante mana, vas a estar tirando bastantes skills en el sentido en el que se puedan beneficiar también de los bonus también de la sabiduría y demás. Tenemos por aquí el mana máximo y probabilidad de golpe crítico del cetro de la resistencia. No está mal, te da mana máximo que al fin y al cabo hay algunas pasivas por ahí que se activan también con mana máximo y demás y te da probabilidad de crítico. Y por último tenemos a la caña del rechazo de no muertos, que tenemos recuperación de mana y además daño adicional a no muertos. De todas estas varitas azules las que yo rescataría totalmente serían las que te dan probabilidades como por ejemplo crítico y además atributos como sabiduría o percepción. En este caso solo tenemos dos varitas que nos están dando atributos en ese sentido que sería la rama de gigant árbol y por otro lado la varita de bendición celestial. Recuerda que estas varitas es cuando tú estás empezando el juego, tienes que elegir una buena varita como estas para poder ya después ganar esa bendición y después ir por las varitas épicas. Tú no saltas directamente una varita épica, no, tienes que salir justamente de pequeño a más, es decir, empezando con una verdecita, después saltas a un azul y a una épica. Así que resumidas cuentas respecto a las varitas azules tenemos la ramita de gigant árbol y la varita de bendición celestial. ¿Cuál de las dos es mejor? Yo elegiría sin duda alguna la varita de bendición celestial porque me da percepción, es un estándar para mayor cantidad de builds. Sirve para pvp porque necesitas tener la percepción en una probabilidad de golpe pues también alta, en este caso llegando al bonus de 30 que nos da probabilidad de golpe 100, nos ayuda fácilmente a llegar ahí. Y cuando está la bendición está rotísima porque por ahí vas a estar en el mundo abierto haciendo estragos con 40% más de recarga de recuperación, es demasiado. Y la eficacia de costa de mana que no viene mal siempre está ahí. Listo, si no puedes conseguir esa te recomendaría la ramita de gigant árbol que sería la que también te da un atributo principal como la de sabiduría. Y por último la probabilidad de debilitar que también está bien porque si vas a usar la varita como en una build por ejemplo que se basa en maldiciones, un poco pv por ejemplo, vas a poder limpiar todo tranquilito. ¿Vale? En el sentido en el que pues vas a aplicar las maldiciones, vas a tener la sabiduría para recarga de mana, vas a tener mana máximo, vas a tener velocidad de tiempo de reutilización, entre muchas otras cosas. Ahora sí, pasemos al gordo del video que viene siendo esta parte de varitas épicas, empezando por el tomo del remedio aledaño que es esta varita. De hecho es la varita que yo estoy usando actualmente. ¿Por qué la estoy usando? Porque es una varita bastante económica cuando tú la buscas en la subasta. Y por otro lado te da fuerza y probabilidad de sueño. La probabilidad de sueño no es tan relevante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cuando tú te vas a dar cuenta acá en el personaje, si te das aquí probabilidad de sueño, mira, aumenta la probabilidad de dormir al objetivo, pero hay resistencia al sueño. La gente nunca usa resistencia al sueño, por lo cual la probabilidad de sueño no es tan relevante. No te recomendaría usar un arma que tenga la probabilidad de sueño a menos de que no tengas otra opción. ¿Y por qué digo no tengo otra opción y estoy utilizando el tomo remedio aledaño? Porque realmente era un arma muy económica que me da también 12 de fuerza y dentro de sus trades está la salud máxima. Yo estoy utilizando en este momento la build de paladín que es más tanque, ¿vale? Que está hecha para soportear un poco más. Necesito tener mucha vida, así es como mi estilo de juego. En este caso tengo 16100 de vida, no es lo mejor del mundo, pero también porque hablo de la vida, porque gracias al tomo del remedio aledaño, nos da la posibilidad de llegar fácilmente a los 70 de fuerza y también cambiar la salud máxima. Por eso el tomo del remedio aledaño no es una mala opción, ¿vale? Siempre y cuando tú estás queriendo jugar algo más tanque, ¿no? Bueno, seguido a eso tenemos un arma que voy a ir directo a ella, que es el Grimorio Codiciado de Lekirus, ¿vale? O Lekirus, Lekirus, bueno. ¿Qué tiene de bueno esta arma? Que te da sabiduría, te da percepción y aquí 7 y 6 serían 13 puntos, contrario a los 12 puntos que tenemos de fuerza con el tomo remedio aledaño. Es decir, tenemos un puntico de atributo adicional y además de eso tenemos probabilidad de crítico. Es decir, que acá ya tenemos 3 estadísticas que vamos a usar porque si te usas justamente la varita de Lekirus, yo te recomendaría al menos llegar al bonus de nivel 30 de mana máximo para que no se desperdicien esos 7 punticos de sabiduría. Sin embargo, si tú estás yendo a full fuerza y percepción, como te digo, te recomendaría el tomo del remedio aledaño como lo estoy haciendo yo. ¿Qué pasa con el Grimorio Codiciado de Lekirus? Que la pasiva también es bastante buena. Cuando la salud de quien la usa baja del 20%, entra en un estado de sigilo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a entrar, por ejemplo, a un push fuerte contra el gremio enemigo o una partida enemiga, tú estás bajando de vida completamente e inmediatamente cuando llegas al 20% te quitas el target, te haces invisible y ya no te van a poder tarjetear. Así que te da una oportunidad adicional para que puedas tirar un cooldown defensivo, para que puedas hacer bastantes cositas y poder sobrevivir. Así que sin duda alguna, esta varita es excepcionalmente fuerte para PvP. ¿Vale? Muy importante. Yo posiblemente incluso la llegue a buscar, aunque no me siento mal todavía con el tomo del remedio aledaño. Ahora, sigamos con la de manuscrito sagrado. Te da sabiduría, probabilidad de sueño y probabilidad de debilitar. Recuerda lo que te dije inicialmente, la probabilidad de sueño como tal no es tan, tan, tan relevante porque nadie usa resistencia al sueño. Sin embargo, acá claro otra cosa. Cuando tú, por ejemplo, como sleeper o healer o bueno, alguien que tenga una varita random cualquiera, pues tira, por ejemplo, el sleep, la habilidad. Me refiero aquí a esta que tenemos acá, la pesadilla maldita. Cuando la tiras a un tanque, por ejemplo, y sale simplemente miss, se puede ver a diferentes cosas. No necesariamente a la resistencia, ¿vale? Que tenga el tanque de probabilidad de sueño, sino a la probabilidad de golpe mágico. ¿Vale? Por eso es importante también de que subas la percepción un poco. Yo en este caso no tengo tanto, tengo 740, pero me puedo poner una comida que me suba más o menos a unos 800, por ahí. Entonces, en cuanto a más probabilidad de golpe mágico tú tengas, pues más fácil va a ser que entre tu sueño. Y hablo de eso porque es muy importante para alguien que use varita poder aplicar el sueño. Ahora, no le tires el sueño a un tanque que esté jugando probabilidad de, por ejemplo, evasión mágica, etc. ¿Vale? Entonces, ojo con eso para que sepas también a quién tarjeteas para que le pueda entrar el golpe fácilmente. ¿Vale? Puedes tener probabilidad de sueño infinita, pero si no entra la probabilidad de golpe mágico, de ese hechizo, F. Ahora, sí, continuemos. ¿Qué pasa con el justamente sagrado, no? El manuscrito sagrado. La sabiduría está bien. Es lo único que yo rescataría junto con la probabilidad de debilitar. Es un tomo que es fácil de conseguir. Y si vas a jugar con esos 8 puntos de sabiduría, pues te recomendaría sí o sí. De hecho, acá lo dan las cajitas también. Puede que te salga, etc. El tema aquí es que yo jugaría a sabiduría. Es decir, a tratar de al menos llegar a un bonus de sabiduría para seguir capeando percepción o fuerza y destreza. Hay un video que tengo pensado de sacar de justamente de varita full maldiciones. Pero eso yo creo que vendría siendo ya ignorar de que queremos ser un poco tanques. ¿Vale? Un poco más la fuerza capaz que llegara al primer bonus que es el de 30 para ganar la salud máxima. Pero ahí jugar a full destreza y sabiduría. Ese videito lo tengo preparado y ya estoy ahí trabajando en él. Sigamos con un tema de las varitas. Entonces, recuerda, toma el remedio de daño si quieres ir más tanque. Grimorio codiciado de Elekirus si quieres también ir más preparado para PvP. Aunque te toque sacrificar un poquito de fuerza para ganar percepción y sabiduría, que no está mal. Y el manuscrito sagrado que al fin y al cabo no está mal, pero no es lo mejor del mundo comparado con las otras dos. El cetro misterioso de excavador. Este cetro es bien interesante. Es muy especializado para healers. Y aquí ya empezamos a ver un poquito los pesos pesados. Que, bueno, entramos a esa gama que es justamente armas de voces. Dice 380 de curación de salud adicional durante 6 segundos al usar habilidades de curación veloz con aliados con el 40% de salud o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder curar muy rápido, ¿vale? A nuestros aliados que estén por debajo del 40%. Tiene un 30 segundos de recarga. Me parece que es bastante. Aparenta ser muy, muy, muy buena la varita del excavador. Sin embargo, esto es algo personal, ¿vale? Me parece que el cooldown es bastante alto. Que tiene fuerza y mana máximo. No está mal el mana máximo. Es bastante bueno. Eso sí me parece súper, súper importante. Por ejemplo, para que te lleves una idea. Yo tengo de mana 5,635. Así que tan solo con utilizar el cetro misterioso de excavador. Llegaría a los 7,000 y tanto. Que es bastante, bastante mana. Y obviamente hay habilidades que se benefician también de la cantidad de mana que tienes. Entonces, el cetro misterioso del excavador está perfecto para poder aguantar más como healers. Llegará a ese bonus de fuerza lo más pronto posible. Capaz que un 30, un 60, lo que sea que estén utilizando. Y además de eso, pues tener el mana máximo. Poder curar más y no drenarse tan fácil. Y aparte tiene la pasiva que cura más. Así que este es el cetro. Yo creo que por excelencia de healers está bastante, bastante bueno. Tenemos por aquí el cetro heroico de la resistencia. Que es bastante fácil de conseguir. Caen como, mejor dicho, anillo al dedo cuando estás iniciando. Si hiciste tu migración, por ejemplo, de un arma azul y quieres ya entrar a una gama de armas épicas. Pues el cetro de la resistencia prácticamente es la mejor opción. Porque tienes ahí un montón en la subasta. De hecho, si me voy acá directamente a la casa de subastas y pongo aquí. Déjame reinicio los filtros. Tenemos armas, varita, tenemos resistencia. Míralo, acá está. Son súper económicos los traits del baculo de la resistencia, de la varita de la resistencia. ¿Qué tiene esto de malo? Que no tiene salud máxima, ¿cierto? Entonces no vamos a poder subir un poco la salud. Sí, da mana máximo. Es lo único que nos sirve. Incluso yo te diría, piénsatelo bien, ¿sí? Porque aunque sea un arma fácil de fulear, que es muy económica, yo preferiría un arma azul que me dé atributos. Cuidado con ese consejito, ¿vale? No está mal como entrada de arma, pero no sería lo ideal. Espérate tal vez a que tengas un arma azul, una varita, como por ejemplo la de bendición o la de gigant árbol. Y ahí sí puedas tal vez ir por el tomo remedio del aledaño o la lequirus, ¿vale? Ahora, otro arma de voz importante es el cetro de fuego del mental del Shaikal. Esta arma tiene una cosa bastante rotiña, que es que quema el mana del objetivo, literal. Al impactar reduce el mana del objetivo en 40, recarga 3 segundos. A mí me gusta esta arma, por ejemplo, utilizarla en formatos pequeños como arenas, duelos y demás. Porque poco a poco va habiendo desgaste. Por ejemplo, hay arenas en donde duramos a veces un montón de tiempo que ninguno se mata. Y ahí vas quemando, quemando el mana. No está mal, sin embargo, no es mi preferida. Te da percepción 10, es bastante. Y además probabilidad de debilitar, que tampoco viene mal. ¿Qué tiene malo? Que no te da salud máxima. Recuerda, por ejemplo, que la salud máxima te la da el tomo del remedio aledaño. Por eso es muy tanque esta arma, ¿vale? Aparte de que te da la fuerza, te da la salud máxima. Acá en el centro del Chaikal te da mana máximo en vez de salud máxima, que no viene para nada mal tampoco. Pero bueno, ya depende de ti. Yo obviamente utilizaría probabilidad de golpe, probabilidad de ataque pesado y probabilidad de crítico con esta arma. Porque es un arma para mí muy PvPera. En ese sentido, si tu objetivo no es hacer PvP, te recomiendo otras armas. Por ejemplo, como lo es hasta el manuscrito, hasta otras armas que tal vez no son tan PvP, ¿vale? Que son más fáciles de fulear. Porque los traits del Chaikal, en este caso, tú tienes que ver siempre hacia dónde quieres ir con tu build. Y mira, los, bueno, los de Chaikal, de hecho, tampoco están tan mal. No están mal, están bastante bien. Pero no son más tan utilizadas justamente porque tienen un poco de, de alguna manera, competencia buena desde el Lequirus y desde el tomo del remedio aledaño, que son los dos preferidos por las personas. Ahora, aquí ya entramos al peso pesado, que es un arma de archivos, que es la varita de Tevent. Esta varita que tiene derroto, y pónganme cuidado muy bien en esto. ¿Sabiduría? Sirve, sí. O sea, nos sirve. ¿Probabilidad de crítico? Sirve, sí. Porque podemos llegar a curar más, podemos meter maldiciones, daño crítico, etc. ¿Velocidad de tiempo de reutilización? ¿Vale? 6.4. Esto está bastante, bastante fuerte. Y la cosa no para ahí. Aplicar maldición concede un 15% de probabilidad de aplicar maldición, que inflige 35% del daño base prolongado cada 30, durante 30 segundos. Ahí está. ¿Cuál es el rollo con esto? Que además de que nos da tres estadísticas que nos sirven, que es sabiduría, crítico y velocidad de reutilización, nos da una pasiva que aplica maldiciones, hace daño, y recuerda que todo lo que tenemos de habilidades de varita se potencia por maldiciones adicionales que tiene sobre el objetivo, por lo cual está rotísima esta arma también para las personas que desean jugar una build, por ejemplo, basada en maldiciones. Sin duda alguna, yo no usaría esta varita necesariamente. Obviamente, si me la dan siendo paladín soporte tanque, me la pongo al tiro por la velocidad de tiempo de reutilización. Me parece bastante importante eso. Y también el crítico, que al fin y al cabo hace que cures más. Te da sabiduría y puedes llegar fácilmente al bonus del 50, por ejemplo, si tienes otros objetos con sabiduría. Pero entonces, sí te tocaría reformar un poco la build, por ejemplo, qué sé yo, mira, mi build actual es aproximadamente esta, para que te lleves una idea, ¿vale? Esta es mi build actual. Si yo cambio el tomo del remedio aledaño por justamente la varita de Tevent, fíjate que ya la fuerza me baja un montón, ¿listo? De hecho, el mínimo la tengo ahí en 40 con la reducción de daño. Y yo trataría de hacer un tema bastante, bastante importante, que es el de tratar de capear sabiduría, al menos hasta el nivel 50. Eso implicaría que cambiara totalmente objetos de mi build. Solo tengo en cuenta, porque no solo se trata de que porque sea un objeto de archivos, vas a ponértelo y ya todo funciona. Te tocaría re-wildear como tal toda tu build. Por eso, aquí en esta build que yo tengo justamente de archivoces, no la tengo, ¿vale? Aquí no la tengo, tengo el de Lekirus. ¿Por qué? Porque en esta build no viene bien esa varita de Tevent, porque no estoy jugando con maldiciones, mi objetivo no es hacer daño, no. Mi objetivo es ser un paladín soporte a full. Sin embargo, tengo que crear la nueva build, que es la de maldiciones a full, con la que también podría llegar a ser una buena cantidad de DPS, que está bastante interesante también. Parceritos, eso sería todo respecto a justamente las varitas, cómo, en qué tipo de builds podrían ir, en qué situaciones. Y yo te diría que quédate en este video con, quédate con este mensaje de este video, y es las varitas azules, que es la de Bendición Celestial y la Gigantarabol. Me parece que están bastante bien. Junto con Tomo Remedio de Daño, si quieres tanquear, Codiciado de Lekirus. Si quieres de alguna manera tener un poco más de supervivencia en PVP por su pasiva, de ahí saltamos al excavador para healers, o personas que estén muy enfocadas totalmente en curar. Y por último, aquí PVP, si quieres a pequeña escala, quemar el mana de los enemigos, te da percepción, está bien. El Shaikal es barata también. Y además, el agarre fulminante de Tevent, que creo que sería el objetivo para la mayoría, que quieran jugar una build basada en DPS, en maldiciones. Para mí no sería lo mejor del mundo, tal vez si quiero ir full soporte, pero el velocidad de tiempo de utilización habría que verlo, porque nos potencia realmente bastante también las habilidades de soporte. Podríamos tirar buffos más rápido y demás. Sin embargo, esto ya es algo personal. Yo no la usaría, pero si tú la usarías, déjame saber si sí y por qué no la llegarías a usar en una build de soporte, por ejemplo, como Paladin o qué sé yo, bastón varita, etc. Listo, parcerito. Así que no siendo más, espero que te haya gustado este video. Recuerda darle like, suscribirte si te gustó. Si quieres que haga otro video, revisión de otras armas, házmelo saber que me estoy basando en los comentarios para saber ahora a cuál arma voy. Un abrazo, parceritos, y chaito.